Con tiempo todo lo que puede llegar a ser una buena campaña con el equipo. Ya venimos así a unos buenos días charlando y bueno, hoy llegamos a la confirmación de lo que voy a hacer de aquí en adelante. Profesor, se le conoce como un técnico bastante exigente en la Liga Nacional que está exigiendo que a la sociedad o ha exigido para tomar la rienda del equipo. Lo que le exigí, y Ricardo lo puede corroborar, es el compromiso de todos. A mí me ha tocado a veces batallar solo a algún equipo y no me alcanzó. Entonces el compromiso del directivo con uno mismo, de los jugadores con el equipo, es lo único que es el compromiso, el compromiso de poder hacer las cosas bien y de que realmente me acompañen para hacerlo, porque ni los directivos pueden lograrlo solos, ni el cuerpo técnico puede lograrlo solos, entonces me parece que es parte del logro de las cosas que todos estemos unidos. Profesor, ¿a su idea ya evaluó el material humano, los jugadores? ¿Exige más muchachos para reforzar? A la mayoría los conozco y como tenemos un buen tiempo para seguir evaluando a algunos que tenemos dudas, vamos a hacerlo, así que la idea es comenzar el martes 18 por la tarde y a partir de ahí vamos a confirmar algunos que tenemos dudas y algunos que sí ya son con contacto existente con el club y que les vamos a encaminar, y bueno, también el esfuerzo de Ricardo para algunos que se pueda llegar a ajustar en el presupuesto del club sí se lo puede traer. ¿Fue difícil tomar esta sabia decisión de llegar al Real? Yo vengo hoy, Ricardo lo sabe, vengo por un compromiso personal que es parte de alejarme de la familia y también con el tema del afecto que lo tengo hace tiempo, de que están haciendo esfuerzos para lograr una quinta final y la posibilidad de un torneo y eso me sedujo para venir y voy a estar lejos de la familia pero voy a estar con el compromiso de ser campeón entonces vengo a trabajar, no vengo a ningún reto económico que me diga voy por la parte económica, vengo a trabajar para lograr cosas y bueno, es lo que realmente me tiene aquí tocó hoy. ¿Y lo que te compone cuando te merece de comprar? El buscar en primera instancia los primeros lugares y después intentar ser campeón. Héctor Baja ya es un técnico acostumbrado, porque tiene varios campeonatos en la Liga Nacional va a buscar hacer historia y seguir agrandando su currículum, logrando campeonizar al equipo por juez. Esa es la idea que me trajo hasta aquí, yo lo hablé con Ricardo con el sentido de pertenencia del club, con la localidad fuerte que tiene este club, se puede empezar a lograr cosas y bueno, pero eso no se va a lograr, uno cree que en la final, la semifinal no, se logra desde ahora, se empieza a hacer cosas desde el principio del trabajo y bueno, a partir de ahí vamos a empezar a formar un equipo que sea campeón y bueno, ahí la decisión la vamos a tomar. ¿Qué pregunta para el profesor Héctor Vargas? ¿En la libertad total el profesor Héctor Vargas para tomar las decisiones que toquen tomar para el equipo? Claro que sí, el profesor Héctor Vargas está en un técnico con vasta experiencia, hace ha sido siempre, nosotros, nuestro compromiso con el tema estrictamente administrativo y hemos llegado a un acuerdo con el profesor, yo quiero agradecerle públicamente, decirle a la gente, el profesor Héctor Vargas no viene aquí a llevarse un saco de dinero, como creen, ha venido acá porque considera que este es uno de los equipos pequeños, que puede ser campeón y que, oye, escuchen lo que dijo, llegó a un llamado a la afición desde ya, unidos todos lo podemos lograr porque este equipo es fuerte en localidad, él nos vino a enfrentar acá en finales, en semifinales y sabe la fortaleza y sabe la grandeza, el profesor tendrá autonomía total para dirigir todo en lo que respecta a la parte deportiva de esta institución, ¿verdad?, y vamos a seguir al pie de la letra todas sus recomendaciones, ¿verdad?, porque creemos en el proyecto, sabemos que viene a ser posible ese sueño de miles y miles, de cientos de miles de colonelos, de poder llegar a la quinta final y poder ser campeón, así que de ahí a la invitación a ustedes en la prensa, a hablar de escrita y televisada, cuidarnos de las diferencias, ¿verdad?, a la gente de intermedia, de liga mayor, de primera edición, de liga de ascenso, a sumarnos a la comunidad en general, a las autoridades municipales y departamentales, a sumarse a este proyecto para poderle darle al profe un plantel que le permita poder, ¿verdad?, una mixtura, como él me lo decía, de jóvenes con algunos jugadores de experiencia, sacar adelante este proyecto y primero Dios, ¿verdad?, lograr ser campeones, que es el objetivo con el que se inicia este proyecto, con la era del profesor Héctor Vargas, agradecerle al licenciado Javier Martínez por ese trabajo incansable de estar siempre hablando con el profe Héctor Vargas y expresándole, ¿verdad?, nuestra intención y deseo que él fuera parte en esta nueva temporada de nuestro equipo, igual al ingeniero Héctor Blasso, por tener esa paciencia, adhonoren de estar siempre apoyándonos con nuestro amador de la sociedad, así que, bienvenido, profe, y estamos contentos. A todos nuestros patrocinadores, ¿verdad?, a don Carlos Molinero, a Ana María Don Pío, ¿verdad?, a Terizad, Bocas, Ondubet, decirles que una vez por todas cerremos las renovaciones porque el gigante del agua vuelve con todo, por esa quinta final y primero Dios poder ser campeón ¿Por cuánto tiempo se ha firmado el profesor? Una temporada, una temporada, pero aquí hemos hecho un compromiso, ¿verdad?, en base a la confianza. Ayer compartíamos con mi familia, con mi madre, con mi padre, con la familia de Javier, y nos une una gran amistad con una persona en común, que fue nuestro asesor en su inicio cuando Real Sociedad aspiró a ascender al licenciado Francisco Herrera y eso ha provocado también la decisión del profe Benítez y estar construyendo confianza en positivo para... ...con los menores, con jóvenes, también estará a cargo de la reserva, estará bajo su... Sí, lo que vamos a estar mirando, sí, es parte del patrimonio del club, sí, que lo tenemos que respetar y lo tenemos que hacer lucir y la manera de lucirse es jugar en primera, así que ahí le vamos a dar oportunidad. Yo siempre digo lo mismo, no le pido el documento al que juega. Yo le decía a Ricardo, yo le hice debutar a Vuelto con 15 años en CONCACAF. Tenía 15 años y debutó y bueno, ahora es una realidad ya después de tanto tiempo. En la calle yo lo mismo, con 16. Así que me acuerdo. ¿Puedes dilucionar la afición con un buen juego y con un buen objetivo en la corto plazo? El buen juego lo voy a dejar para el Manchester City, yo quiero ganar. No quiero ganar. Después de un juego, cuando se gana, todo el mundo se va contento de su casa. O sea, jugar bien, o sea, jugar como nunca y perder como siempre no me gusta. Yo quiero ganar... Los tres puntos siempre. ...siempre, pero ganar, porque es lo que me va a llevar a ser campeón. Jorge, algunos equipos lo denominan como radical, organizado y drástico a la hora de trabajar. Es que yo premio al esfuerzo. A mí el que se esfuerza conmigo, el que yo, por ejemplo, el compromiso no lo negocio con nada. El esfuerzo no negocio con nada. Así que yo no puedo ser que esté haciendo el mismo esfuerzo y mi compañero esté tratando de ver a ver cómo regula su manera de jugar. Yo, por eso a veces a futbolistas que lo he premiado por el esfuerzo y lo he puesto a veces en contra de toda situación. Me ha pasado con muchos y he premiado a otros que no saben por qué lo tenían en el equipo, pero que aportaban un esfuerzo grande para que el equipo funcione. Sí, yo también se lo había hablado con Ricardo. Necesito un grupo homogéneo. Vengo con el profesor Gustavo Pérez, que es un argentino que vive en Colombia, con mi hijo, que es Eric Vargas, que me acompañó en el España. ¿Y quién? Gustavo Pérez. Gustavo Pérez es un preparador físico. Él trabajó en Sudamérica, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Y después está Jorge Gamajo, que es un entrenador deportero que viene de Guatemala, que también tiene un montón de conocimiento. Y queremos ser un grupo homogéneo para hacer las cosas lo mejor posible. Gracias.